El móvil que tenemos ha asignado en jurisdicción de Comisaría Décima trata de identificar a los ocupantes de una onda civil que se encontraba en actitud sospechosa por el lugar. El conductor, lejos de acatar la orden policial, emprende veloz su huida que comienza una persecución en Villanueva de Julio. Se transmite esta circular hacia otras regionales, interviene en la región del norte, continúa la persecución, inclusive tan larga fue la persecución que se extendió hasta la ciudad de Tafi Viejo, continúa por la zona del Camino del Perú y finalmente se logró detener a estas malvivientes, a estas personas, en la zona de la Comisaría Jurisdiccional de Maticol. Ahí son identificados, interviene el personal policial de la Comisaría de esa jurisdicción. Ya en ese lugar, en el pasaje universo, los móviles del 911 de la división patrullera los malomotoristas del sistema logran reducir al ocupante del rodado. Uno de ellos se escapa del lugar con un arma de fuego y en ese momento salen los familiares de esta persona para tratar de rescatarlo. Bueno, se produce un forcejeo con los efectivos policiales y son aprendidas las cuatro personas estas. Cabe destacar que en la persecución uno de los sujetos del auto efectuó a disparo, el cual impactó en el brazo derecho de uno de los efectivos policiales que gracias a Dios está fuera de peligro. Y dos de ellos son conocidos delincuentes con frondosos prontuarios y ya en este momento están a disposición de la Fiscalía Quinta de Intrusión.